Pues como suele pasar en este tipo de hallazgos macabros, Alan, fue por un señalamiento anónimo. Una persona que solo indicó que había cientos de cuerpos enterados ahí. Es de la misma forma que los familiares de víctimas se habían percatado hace dos años de la existencia de múltiples fosas con más de 100 cuerpos cerca del puerto de Veracruz. Un hombre que se había simplemente acercado a las familias durante una marcha y les había dado, sin intercambiar palabras, un mapa dibujado a mano. Son personas que por la mayoría no habían dado estas informaciones durante dos años por temor a represalías. En este caso, el fiscal confirmó que los cuerpos tenían ahí por lo menos dos años. Como nos menciona Logons, el fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, sí dio algunos datos en la rueda de prensa, pero no brindó más detalles, por lo que él dice razones de seguridad. ¿Cuándo se tendría entonces más información? Efectivamente, no hubo detalles sobre la localización de la fosa. La información que se filtró fuera de la conferencia del fiscal es que se trataría de un municipio costero al sur del puerto de Veracruz. Sin embargo, el fiscal destacó que de los 166 cuerpos, 114 llevaban identificaciones y también se encontraron unas 200 prendas. Esto podría facilitar muchísimo el trabajo de investigación y de identificación de los cuerpos con el apoyo de los colectivos de familiares. En Veracruz hay siete colectivos importantes y muy bien organizados que acostumbran trabajar con las autoridades y hacer presión para que las búsquedas avancen. El fiscal también hizo un llamado a que familias de víctimas que no habían señalado la desaparición de un ser querido por el mismo temor a sufrir represalias se acerquen a la brevedad a la fiscalía. Hay que saber, Adam, que la cifra oficial de desaparecidos en México supera los 34.000 personas, pero se piensa que es una cifra muy infravalorada, ya que muchas familias no denuncian estas desapariciones.